Te confirmo las fechas en un ratito. Hasta luego. ¿Qué? ¿Con quién hablabas? Estaba hablando con la organizadora de la ONG con la que estuve trabajando en África. Están organizando unos nuevos grupos de trabajo para la reconstrucción de algunos poblados. Hospitales, escuelas, infraestructuras y están buscando gente con experiencia. Que pueda liderar esos grupos y... Y bueno, existe la posibilidad de que a lo mejor yo lo pueda hacer. ¿Y qué vas a hacer? Me voy. ¿Cuánto tiempo? Es un año, Paty. Me voy sin billete de vuelta. ¿Y no te da miedo que vuelva a pasar lo que me contaste? Que te encuentres con alguien que... Bueno, que al que hiciste daño y de repente se vuelva loco y se ponga a gritar y... No lo sé. Quizás lo que busco. Enfrentarme a eso. A todo el dolor. Al sufrimiento. Quizás lo que necesito. Paty. Estoy perdido. Llevo mucho tiempo perdido. Con la sensación de... De ir dando tumbos por la vida. Sin mucho sentido. Me fui dando tumbos a... A reconstruir hospitales. Salí de allí huyendo de África para venir aquí a Distrito Sur y he seguido dando tumbos perdido y necesito parar con todo eso. Ya. ¿Cuándo te vas? Es inminente. O sea que todo esto para ti ha sido dar tumbos sin sentido, ¿no? Para ti. De verdad que creo que la vida me está ofreciendo la oportunidad de ser feliz contigo. Pero no estoy listo. No puedo ir contigo. No sería justo. Pero quiero que sepas... Que para mí es complicado tomar la decisión de alejarme de ti. Es súper complicado. Has tardado media hora en tomar esa decisión, Miguel. Ojalá que algún día te puedas venir conmigo a África y poder enseñarte todo aquello. Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hago yo en República Centroafricana? Para ti no te lo estoy ofreciendo. Lo que estoy intentando decirte es que me importas. ¿Y aún así te vas? Sí. Es que si no hubiera pasado lo del chico, no... Nada de esto estaría pasando en este momento. No te hubiera pasado tarde o temprano. No, no habría pasado, Miguel. No habría pasado porque tú aquí tienes tu vida. Tienes un trabajo que es importante, necesario y te llena. ¿A cuánta gente he matado desde que estoy en Distrito Sur? Perdón. Los hombres de arrojo, el asalto a la comisaría. Fermín solo ha sido la gota que colma el vaso. Lo que me ha servido para abrir los ojos, para darme cuenta de que esto no puede ser, de que no puedo seguir así, Pati. Tengo que parar con esto. Pero... Ha sido maravilloso conocerte. Pero no soy suficiente. Es que esto no tiene que ver contigo. Ya. Ya veo, ya. Ya veo, ya. CC por Antarctica Films Argentina